Olivia es la guardia más mala de esta prisión de mujeres. Pero sus prisioneros han cumplido su condena. Cada segundo. Y ahora pueden estar libres. Olivia hizo su trabajo. Entonces ella puede descansar. Pero su jefe no está de acuerdo. Encontró un nuevo trabajo para ella en la prisión de hombres. ¿Cómo lo va a manejar? Los prisioneros varones aún no saben cómo es ella. Olivia está interrogando a los presos. Ella les muestra fotografías. Pero los chicos no tienen ni idea de qué pasa con estos vestidos. Robaron un banco. No es una tienda de ropa. Pero Olivia puede romperlos. Y confiesan. ¡Buen trabajo! Ahora Olivia sabe qué vestido ponerse para el baile de graduación. ¡Vaya! Olivia se ve increíble. Jackson también quiere probarse un vestido. Pero no puede elegir uno. Está cansado de usar lo mismo todos los días. Un guardia femenino significa un chance para escapar. Nathan es un científico. Y está a punto de inventar la teletransportación. Está tan cerca. Pero Olivia está pendiente. Jackson intenta distraerla, flexionando los músculos. Lleva demasiado tiempo aquí. Y Olivia no ha tenido una cita en mucho tiempo. Tiene que mantener la calma. Nathan no pudo terminar el dispositivo de teletransportación. Pero los chicos están casi fuera de prisión. Sin embargo, no pudieron escapar del hechizo de Olivia. No hay nada más repugnante que la comida de la cárcel. Ni siquiera es comida de verdad. Esta avena es buena para sellar agujeros en las paredes. O como arma de destrucción masiva. ¡Esto es guerra! Incluso el cocinero envió una bomba de avena directamente a Nathan y Jackson. ¡Esto se está poniendo en serio! ¡Olivia! ¡No sospeches! Hemos escuchado que si le arrojas comida a Olivia, tú mismo te convertirás en comida. Los chicos están tan asustados que están exagerando. Y el cocinero comienza a felicitarla. ¡A ella le encanta! Esto es como un restaurante elegante. Pero no para todos. Nathan y Jackson tienen que comer una sustancia viscosa asquerosa. Los cristianeros están tramando algo de nuevo. ¿Otro intento de fuga? Ahora estarán en problemas. Atrapados con las manos en la masa. Pero no se rendirán. Inspección de celdas. ¿Para qué necesitan este martillo? ¿Jackson hizo un corazón para Olivia? Pero Olivia no es fácil de engañar. ¿Para qué necesitas esta pala? ¿Nathan está cultivando flores? ¿Darle a Olivia un ramo todos los días? ¡Nope! Eso es demasiado romántico para ser verdad. Jackson ni siquiera puede beber normalmente. Derrama agua por todo el piso de su celda. ¿O es este otro plan de escape? Si hay un charco en la celda, Olivia va a tener que entrar y limpiarlo. ¡Entonces pueden escapar! ¡Eso es genial! Jackson no es tan estúpido como parece. Nathan está adentro. La celda está llena de agua ahora. Olivia fue a buscar un trapeador. ¡Todo de acuerdo al plan! ¿Qué? Olivia tiene un prisionero especial solo para esta situación. Los chicos están impactados. ¡Su plan fracasó! Se secó el agua. Pero su celda está mojada y apretada ahora. ¡Perdedores! Olivia está demasiado ocupada leyendo como para vigilar a los presos. Deberían dejarla en paz. Pero aquí está el problema. Puso su chocolate en el suelo. ¡Esta es su oportunidad! Pero Jackson está durmiendo. Nathan acaba de tener un gran plan. Puede hacer una poción de amor. ¡Eso es el camino al corazón de Olivia! Y de la libertad. Una gota de lágrima de Nathan, un poco de refresco hervido y un par de gotas de batido de frutos rojos. Simplemente no falles con las proporciones. Ahora Nathan será libre para salir con la mujer más hermosa del mundo. Solo tiene que esperar. ¡Oh! Olivia ya se lo bebió todo. Vamos a besarnos. Espera. ¿Qué? ¿Jackson? ¡Se lo bebió él! ¡El plan falló! Los presos no se toman el interrogatorio en serio. ¡Ya basta de juegos! Olivia quiere saber, ¿quién hizo esta servilleta en forma de rosa? ¡Jackson lo hizo! Lo hizo para la guardia más hermosa de todas. ¡Olivia! ¿De quién es este libro sobre flores? Nathan confiesa. ¡Es suyo! Quería dárselo a Olivia. ¡Genial! Ella puede usar esto. ¿Pero de quién son estas flores de malvavisco? Los presos lo están negando todo. Olivia necesita saber. Parece que el cocinero de la prisión las conoce. ¡Él las hizo! Para Olivia. No ha recibido tanta atención en mucho tiempo. Nathan hizo un avión con una hoja de papel. ¡Buen trabajo! Mientras tanto, Jackson estaba soñando con la libertad. Deberíamos idear un nuevo plan de escape. En cambio, Jackson solo bebe todos los refrescos y no deja nada para Nathan. ¡Eso es tan malo! Pero Jackson tiene una idea. Enviará una carta pidiendo ayuda. Nathan se está poniendo nervioso y sudoroso. Mientras tanto, Olivia está haciendo sus rondas y acaba por conseguir la botella. ¡Oye! ¡Se supone que esto se recicla! Olivia recibe un premio de la Asociación de Ecología Penitenciaria por proteger el planeta. Jackson está contando los días de su sentencia. Olivia se está maquillando. Pero se le acabó el lápiz labial. ¿Qué debería hacer ella? ¡Nayton la puede ayudar! ¡Él le da su lápiz labial a regañadientes! ¡La cita nocturna está salvada! ¡Oh, gracias! ¡Nayton está totalmente desconcertado! ¿Cómo se supone que ahora contamos los días? Jackson lo va a matar. Y no con besos. ¡Le va a pegar a la cabeza todos los días! ¡Vaya! ¡Eso es creativo! Olivia vuelve a llamar a sus reclusos. ¿Y ahora qué? ¿Otro interrogatorio? ¿Qué? ¿Presentes? ¡No puede ser! ¿La Constitución de los Estados Unidos? ¡Gran fiesta! ¡Ups! Olivia olvidó que Jackson es demasiado sexy para saber leer y escribir. Aquí hay algunas imágenes. Así está mejor. ¡Oh, yeah! Jackson está feliz. ¿Pues un beso al aire o un tiro? ¡Nayton está de muy buen humor! ¡Acaba de terminar su invento! ¡Gafas de prisión de realidad virtual! ¡Un espectáculo de Olivia justo en su celda! ¡Estos son todos sus sueños más locos hechos realidad! ¡Ups! En lugar de un beso, recibió un puñetazo. ¡La realidad virtual puede ser peligrosa! Olivia corrió a ver qué pasaba. ¿Otra búsqueda? Aquí está el set de realidad virtual de Nathan. Olivia quiere ver lo que está viendo. ¿Qué? ¿Jackson está jugando? ¿Y Olivia es el premio? ¿En serio? ¡Basta! ¡Oh, Jackson! ¡Su corazón está roto! Jackson está haciendo ejercicio y Nathan está leyendo. Olivia no está impresionada. Nathan tiene una idea de cómo ganar su corazón. Jackson necesita volverse más inteligente y Nathan necesita fortalecerse mucho más fuerte. Y Nathan casi puede levantar una pesa. Jackson está leyendo letra por letra. Una semana después, están listos para impresionarla. Olivia está profundamente dormida. Tiene un sueño profundo. Ni siquiera te molestes. ¿Con qué estás soñando? ¡Oh! Así que es con eso con lo que sueña esta estricta dama. Ella se quedó dormida. Tiene que detenerlos. Deben ser capturados, pase lo que pase. Vivos o muertos. Mientras tanto, Nathan y Jackson juegan ajedrez. Aquí está Olivia. Está curiosa. ¿Cómo pudiste irte y no decir nada? ¡Hombres! Tendrán que terminar su juego en su celda. El administrador de la prisión vino a dejar ir a Nathan y Jackson. Este es el final. Las despedidas son difíciles. Te vamos a extrañar. ¡Vamos! Olivia no echará de menos a nadie. Regresa a la cárcel de mujeres. Le encanta su trabajo. Pero, espera. Esas no son mujeres. Están tan enamorados de ella. Que nada más al salir cometieron un delito disfrazados. Todo solo para volver a ver a Olivia. Eso es impresionante. Eso es un poco loco. Pero esa es Olivia. ¿Qué le pareció a nuestro video? ¿Cuál fue tu personaje favorito? Dinos en los comentarios y no te olvides de darle me gusta y suscribirte para no perderte nunca un nuevo video de Troom Troom Trick. ¡Gracias! ¡Gracias!